Más o menos. De tu blusa y tu bandera, fuerte y rojo es el color, de tu blusa y tu bandera, como el roble montañés y el vino de la ribera, vibrante y navarra entera, en donde quiera que estés. Amistas en el juego dominan el balón, derrocha valentía y lucha con tesón, y el público entusiasta así suele gritar, Osasuna, Jampa, que tú sabes triunfar. De tu blusa y tu bandera, fuerte y rojo es el color, de tu blusa y tu bandera, como el roble montañés y el vino de la ribera, vibrante y navarra entera, en donde quiera que estés. Osasuna valiente, no dejes de luchar, que Navarra te admira, porque sabes triunfar, Osasuna valiente, juega con ilusión, que jugando y vendiendo tú serás campeón.